En las últimas horas fue liberado quien fue el preso político más simbólico de todo el régimen de Nicolás Maduro que coincidió además con la marcha número 100, el día número 100 de protesta, hablamos de Leopoldo López, la conmoción es total en Venezuela, en Caracas, y él fue sin dudas el centro de esta nueva protesta después de más de tres meses intensos con víctimas y protestas y malestar social permanente. Así se lo vio con bajo peso, pero de todos modos eufórico, en un arresto domiciliario no fue liberado del todo, tiene una condena polémica, 14 años y pasó los últimos tres en prisión, su mujer fue Lilian Tintori, una pieza clave en todos estos años, se trata de una medida humanitaria, dijo la justicia, porque reiteramos muy delicado el estado de salud de Leopoldo López y también muy cuestionado, por cierto, los modos en los que se fue desarrollando su detención. Sin embargo, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro lo celebró como un resultado de la lucha callejera, allí está su mujer con una de sus hijas, tiene dos hijos, Leopoldo López, que lo esperaron especialmente, y sin dudas lo que resta ahora es la liberación de los más de 430 presos políticos que todavía mantiene el régimen, sí, reiteramos, lo de López es emblemático en lo que fue la lucha y también las partes más oscuras del régimen del actual presidente Nicolás Maduro. Así que fue un fin de semana de celebración para la oposición en Venezuela, ahí está Leopoldo López en lo que coincide con el día número 100 de protestas en aquel país.